¿Cómo andan momias? Bueno, bienvenidos a un nuevo video donde hoy llegó la reparación del paragolpe. ¿Cómo vamos a arreglar esto de forma sencilla y barata? Nada de herramientas específicas, ni tres corno, ni nada por el estilo. Que tenés que invertir un montón de guita, que tenés que comprar clip y no sé cuántas cosas más. Eso lo digo de bronca quizás porque yo no la tengo, ¿no momias? Pero ahora como yo lo voy a hacer, esto va a quedar ahí y no se sale más. Así que presten atención porque esto les voy a explicar cómo soldarlo y arreglarlo paso a paso. Lo primero que voy a estar haciendo es usar la lijadora, grano 150. Y ahora lo que voy a hacer es comer un poco toda esta parte hasta sacar la pintura. ¿Por qué lo saco con esto y no lo saco con la moladora, por ejemplo, con algún disco? Porque quiero tratar de lastimar lo menos posible el plástico. Yo lo que necesito es retirar la pintura para que cuando lo repare y cuando lo caliente, la pintura no se arruga, no se une con el plástico y después se me hace una especie de engrudo y puedo correr el riesgo de que eso se salte. Así que me voy a poner a lijarlo. Así empezamos a laburar con todo esto que es muy fácil, sencillo y lo podés hacer tú mismo en Your House. ¡Vamos! Surgió un imprevisto, me di cuenta que la neumática no andaba, como pueden ver estoy purgando el compresor, porque evidentemente tiene agua y es más lo que genera de agua dentro del tanque que lo que hace de aire, así que lo voy a purgar así terminamos de lijar esto. Puede fallar dijo tu Sam, pero ya que estamos a aprovechar y les explico cómo se purga el compresor, yo por lo general hago cada 15 días, ahí lo pueden ver, ese es todo el agua que salió, ahora está sin el tapón y lo pongo en funcionamiento para que los restos de agua que puedan quedar adentro los escupa, pero ya está vacío, no tiene mucha agua, como pueden ver, un poco de óxido que es normal y agua sucia, pero no pasa nada, pero háganlo cada 15 días de lo posible porque más en invierno con el frío, con densa humedad y ese agua queda en el tanque y cuando pintas te puede joder demasiado, así que ahora lo dejo un ratito, le pongo el tapón y lo volvemos a usar. Bueno, mi abuela te vas a preguntar cómo voy a soldar esto, porque yo lo voy a soldar con esto, que vos ves ahí tirado, esa barrita, la barrita mágica, y a su vez voy a usar el soldador de estaño que está ahí calentándose. Primero lo voy a soldar del lado de adentro, no sé si se ve ahí el tajo, ahí está, bueno, la dificultad que tiene esto es que vos tenés que hacer un poco de fuerza para ir soldándolo y a su vez que vaya quedando en su lugar. La diferencia, si ustedes prestan atención, hay unas maquinitas que las estuve viendo que tienen como una especie de alambrecito, bueno, yo no la tengo, pero una máquina esa vale como veinte, veintipico de lucas, y después tienen que estar comprándolos alambrecito. Como yo no reparo tantas piezas de plástico, y cuando son muy grandes, o lo cambio el paragolpe, o lo llevo a un lugar donde se encargan, que es el que me da estas barritas, para hacer las cosas chicas, porque si no está tapado el agulo, no me caliento en tener la momia, la verdad que debe ser práctica, debe ser práctica, por si alguno se siente tocado que la tiene, toda herramienta está hecha para algo y cumple su función, pero lo que yo quiero ir con esto es que no hace falta tener a veces toda la tecnología, y sin la tecnología, o sin esas herramientas, podemos hacer lo mismo, logrando el mismo resultado. Ahora, una vez que caliente el soldador de estaño, les voy a mostrar como lo sueldo, con esto, que es esto, vamos a empezar por partes, el plástico, a ver si este lo tiene por acá, ven que acá tiene, se llega a ver que está la insignia de volvagen, bueno, en algún lado lo sueldo, tiene que tener unas insignias, unas letras, que dice, acá, PP más EPDM, creo que esto es, no voy a decir que creo que es esto que está ahí, porque capaz que en vez de decir lo que corresponde, digo otra cosa y me van a retar después, pero cada vez que sueldan ustedes un paragolpe, tienen que tratar de soldarlo con el mismo material, y aunque ustedes vean, esta pequeña barrita, es del mismo material que el plástico del paragolpe, lo bueno de los plásticos, es que si el paragolpe es original, es realmente de plástico, si ustedes quieren soldar un paragolpe de los que son genéricos, hay de varias calidades, y según la calidad, para que lo tengan en cuenta, hay algunos que son caucho reciclado, y no los podés soldar, ¿por qué no lo podés soldar?, porque cuando lo empezás a soldar, es como que se agranda el agujero, porque está todo hecho con pelotitas de caucho, y eso se abre, entonces, por ejemplo, un paragolpe que no se puede soldar, y hasta siendo original, el del Renault 21, el del Renault 21, vos lo querés soldar, fuiste, no podés, tenés que hacer un injerto, hay algunos que lo arreglan con fibra esto, yo no les recomiendo que lo hagan con fibra, les voy a explicar por qué, porque la fibra es dura, se pone dura, y el paragolpe tiene que tener cierta flexibilidad, ¿qué logro con esto?, ¿está bien?, en cambio con la fibra, vos lo ponés, lo soldás, y eso con el tiempo, o en algún toque, en algún movimiento, ¡plac!, la fibra se desprende, se volvió a rajar otra vez de vuelta, no sirve, la fibra para plástico, para mí, no va, así que si ahora calentó el soldador, les voy a mostrar cómo se suelda, ya lo elige todo, la verdad, es que no era el agua que tenía el compresor, ven que lo elige todo, lo dejé a plástico puro, acá lo elige también, esperen, se le voy a mostrar así, y esto, ven, porque ahí tiene una raya, que eso lo voy a retocar con masilla para plástico, pero bueno, ahora vamos a hacer la parte importante que es soldar esto, bueno, no sé si esto se va a llegar a ver, lo que hay que hacer es ir calentando acá, no, no se va a ver, esperen, porque se me cae el teléfono, la madre que te parió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como pueden ver, ya tomó la forma otra vez de vuelta, ¿ves? Ah, que quema todavía, papi, me quemé. Bueno, pero ya está la forma, ahora que voy a hacer, de vuelta, acá se lo voy a explicar mejor, acá lo que voy haciendo es abriendo la canaleta y voy rellenando con aquel, con la barrita, entonces la barrita, ¿qué hace? Cuando se funde, se unifica y queda una sola pieza, se entiende como funciona, pero ven, miren, yo lo soldé de lado adentro, nada más, mirá, vamos a dejar así, así lo ven mejor, mirá, le hago palanca, no se ve un carajo, ahí, le hago palanca, para adentro y para afuera, ¿ves? Mirá, y no se abre, listo, ahora vamos a reforzarlo de este lado. Gracias. 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 ¿Ves cómo se empieza a poner oscurito mate? Y ahí brilla? No lo toco porque está caliente. Una vez que se secó, le pego una lijada, saco los excesos, no te trabes duro nunca, por favor. Acá que tengo este surco, le pego una peinadita de masilla, quizás tape esto con un poquito de masilla, lo taqueo con un taco, primer, arriba negro, a pintar. ¿Le doy adherente para plástico acá? No, momia. Les voy a explicar por qué otra vez de vuelta porque lo explico siempre. Este paragolpe, ven que tiene la pintura original de fábrica, va, abajo la tiene, arriba esto de fábrica no viene. O sea, este paragolpe por lógica ya tiene adherente de plástico, no hace falta darle adherente acá, ni para remasillar, ni para dar el primer. Si a ustedes les gusta, háganlo. Yo no lo hago y como yo lo lijo, no se salta nunca más. Y esto no se raja nunca más porque queda una piedra. Piedra flexible, eso es lo bueno. Bueno, ven, ahí le pegué la lijada que les decía. ¿Ven cómo queda? Miren. O sea, más fuerza no le voy a hacer porque esto, más de ahí, imagínense que queda trabado acá con el guardabarro. Agarra acá abajo con la óptica. Esto no tiene movimiento. Aunque tenga movimiento, tiene un movimiento flexible ahí. Entonces no pasa nada. Ya estamos. Listo. Ahora le pego una repasada de una pegadita de masilla. Así de paso ya taqueo esto. Cosa que no me quede ningún escalón o surco acá. Y ya después está para darle primer. Lo elige todo. Le pasé un poco la lima para que no me quede ningún escalón, ningún relieve, nada. Ya está. Ya lo limpié. Ya lo puedo masillar. Así que ahora les voy a mostrar qué masilla uso para que ustedes sepan cuando quieran reparar plástico cuál es la correspondiente. Porque pueden usar la masilla de auto, la poliéster. Pero la poliéster no es que no se va a agarrar, ni es que va a pasar nada raro, sino es que simplemente corren riesgo que ante el mayor tacto se salte o cerraje. En cambio la otra, en algún momento les voy a hacer la prueba para que vean cómo realmente funciona. Es flexible. Entonces hace que siga agarrada la superficie y no se cuartee, ni cerraje, ni nada. Bueno, tengo acá las masillas. Maxifil no vamos a usar. Multistender no vamos a usar. De aluminio no vamos a usar. La de fibra de vidrio tampoco. La metálica tampoco. Vamos a usar esta. Uy, tengo que sacar todo esto. Qué quilombo. Tengo demasiadas cosas, me parece. Vamos a poner ahí abajo y vamos a usar esta. ¡Sí señor! ¡Sí señor! Bueno, esperen que la abro y les muestro cómo es. Bueno, Tutankamón. Endurecedor. Masilla, espátula y espátula. ¿Por qué voy a usar esta? Porque con esta, ven, puedo trabajar ahí. Entonces de última la puedo trabajar así. Y ahí. Una cosa que me estaba olvidando. Importante, ven que se ve el líquido ahí. Bueno, antes de usarla, mezclenla. Siempre mezclen la masilla y así está todo unificado. No me salía la palabra. Me trabé, momia, me trabé. Pero vos entendiste, porque soy inteligente. Esa es la proporción, un poquito menos, un pelito más. Pero ahí es lo que tenés que poner de masilla. De endurecedor. ¿Entendiste? 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 Bueno, ahí la tengo. Lo voy a tratar de hacer con una mano así se lo puedo mostrar. Espero que me salga bien. Me voy a parar acá porque si no vamos a hacer macana. Ahí enfoco. Enfoco bien, sí. Bueno. Pingui. Pingui. Sí, no te asustes. No te asustes, eh. Estoy con una mano, momia. Es muy probable que hasta me sobre, pero siempre prefiero que sobre y no que falte. ¿Está? Ustedes presten atención. De paso, me gustaría saber ustedes, a ver cómo arreglan los que arreglan plástico, cómo los arreglan. Si tienen la maquinita, si tienen otra técnica, si usaban la fibra. Hay otros que usan una especie de... le hacen como una especie de tipo de mallado atrás. Hay varias técnicas. Cada uno tiene la que mejor le resulta, ¿no? Pero estaría bueno que me lo dejen en los comentarios también, así no solamente ven la mía, sino que también puedo aprender yo también de la de ustedes. Acá le quiero poner un pelito más, así que vos tenés que venir para acá. Lo que tiene bueno esta masilla es que te deja trabajarla, ¿ves? La podés peinar hasta que se pone dura. Pero ahí ya está. La voy a dejar ahí. ¿Ven? Ahí ya quedó. Esto es para los que me preguntan cómo hacés las líneas, cómo hacés las líneas. Ahí la tenés la línea, momia. Las voy haciendo con la espátula. Ya estoy acostumbrado a la práctica de los años, así que... Ahora le voy a secar una buena lijada y ya estamos. Lijita, taquito. Para el golpe, ya había empezado, pero se me complica sin tenerlo. Así que lo elijo y se los muestro cómo queda. Tutu listo. Ya que está aproveché, le saqué toda la chorreada. Así no me queda ningún rastro. Lo acabo de limpiar y ahora les voy a mostrar cómo queda todo seco. Pero fíjense con el brillo. Pingui 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 pingui. Acá no pasó nada, momia. No pasó nada. Acá estamos, tenemos todo listo. Esto ya está para empapelar y tirarle primer. Sí, así como escuchás. ¿Qué hice? Lo lije con una lija 100 con el taco, como lo vieron. Después lo repasé con una lija 150 para bajarle las rayas. Eso ahí no pasa nada porque el primer lo cubre. Y después, fíjense cómo lo agrandé. Todo con 320 hasta acá y así. Para darle a toda esta parte primer. Cuando empapelo, le paso a provecho porque ya hice videos de primer. Si quieren vayan a verlo, se los dejo por ahí. No tienen que empapelar al ras. O sea, no tienen que hacer, cuando tiran el primer, si ustedes encintan acá, el escalón. Porque después bajar con el taco y la lija esa línea es complicado. Entonces, por eso, conviene agrandarlo más. Yo ahora lo empapelo todo así. Aplico el primer acá. Doy un poquito ahí. Y acá queda lluvioso. Entonces, cuando lo elijo, esa lluvia la mato y no me queda ningún escalón y no pierdo tiempo y no reniego. Eso se lo digo para que lo tengan en cuenta. Pero si quieren ver cómo se aplica el primer, se los voy a dejar en la descripción seguramente para que lo puedan ver. Yo, en este video, digo basta, momia. Acá termino. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Como les dije antes, si tienen otra técnica, me gustaría que la dejen en los comentarios. Por qué no ponerle me gusta si te gustó. El comentario ya te lo pedí. Y suscríbete que es gratis, me hace bien, me ayuda y quedamos todos felices y contentos. Nos vemos en otro video, porque seguramente, si quieren más plásticos, les voy a explicar cómo trabajar, más paragolpes de plástico, cómo trabajar esto para poder pintarlo.